Si, uno quería que saca un screen ¿Pero tan rápido? Encima estamos jugando la bombonera otra vez contra el Newpie ¿Le estás jodiendo? Aparece la hinchada de la bombonera y... Mañana llamo y no puedo, estoy re podrido Ahora saco screen para que vean No te creo, pero es increíble que sea tan rápido Pero digo, porque vos lo dijiste antes que a nosotros nos cargara el partido todavía A mi no me había cargado el partido cuando dijiste que se desconectó todavía Mandate y pegale, mandate y pegale Pachorra gol, pachorra... Eh, penal ¡Penal! Soy un visionario, loco Parece que me escuchara el árbitro ¿Viste? ¿Te das cuenta, Bruno? Es joda, otro penal más, boludo Están muy fabuleros con nosotros Que lo podés meter, por favor Espero que les haya gustado el video de FIFA 15 Nos vemos en el próximo, chau No puedo creer, salió un pase de esos largo Jugué allá como si tuviera Mati Mati volvé ¡Gol! ¡Por fin! Encima no puedo ir a festejarlo, boludo Se me ha metido dentro del arco ¡Por fin hice un gol! ¡La conferencia! Usted me recuerda que el Mufa soy yo Que cuando están ganando Dejame de joder cuánto me costó Me quedo yo, espera ¡Ese! ¡Dale, Bot! Va a buscar el penal encima Es que está, es que está buscando el penal Está buscando el penal Debería pegado de una, si no Pensé que ahora va a faltar Lo vas a tener que decirle a dónde estás, eh ¡Acá, acá, 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 Bruno! ¡Acá, Bruno! ¡Acá, Bruno! ¡Colazo, Bruno! ¿Qué festejo que tenés, eh? Como que se lo hubiera desconectado al internet, ¿no? Bien, Bruno Pégale Pégale, Bruno ¡Aaah! Bien, Bruno, bien Ahora hacemos todo al revés Yo te la veía a vos de asistencia, cualquiera Es el mundo del revés esto Pégale Se le mete, capaz Pachorna luciéndose Buah Quedó pagando Kevin ahí Menos mal que la tiró afuera Porque el arquero ni el brazo levantó, eh Ni para verla ahora levantó el brazo ¡Tírenla! ¡Ay, no! Le agarró un tipo, dejate joder Por fin no me pega en la barrera No se va afuera ni la ataja al arquero Y le cae de rebote al otro, ¿no? Otro, mira Capan, eh ¡Ay, arquero, 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 arquero! ¡Dios mío! No, dejate de joder ¡Pegale! 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 ¡Nah! Se cayó sin pelota el de... ...compañero delantero No, la estoy yo y yo la estoy por pedir ¡Ah, vamos! Bien Ganamos todavía Le ganamos al Newpy Le ganamos a la selección de Chile Se quieren morir los chilenos Y nos quedamos en la sexta En la cancha de boca encima, volvimos a ganar la cancha de boca Los únicos dos partidos que jugamos en la cancha de boca los ganamos Dios, me arrancaba más Te arrancamos así, y ya voy Te arrancamos así, somos el Barcelona Para vos, papá Mira que lindo gol que metí, eh Robé de contra, 1 a 0, se arregló el problema Bueno, se pasó Muy bien, pegale, pegale Espegale Ay, ya Espegale, pegale, la controla Le dole bajate, joder Ah, Hilder, viste Ay Pasó, pasó, pasó Es bueno, es bueno, es bueno Pegaale Tengo que abandonar esta tierra Pero muy bien, pero bien Contra casi asesinos Ay ¿Estás solo, Kevin? ¡Animate, Mati! ¿Qué se llama? no 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 me gana me gana le he le he Ah, escucha como si es, de verdad Me los regalan esos goles, eh No me hizo bien el primero Y ya era tiempo de quitarlo Catejalo con Arbiti y con Marley Y el cara fea Que nunca me pasó Le causó, le dice, gracias, le digo, nos adelante Tac, adelante Uy, no se viene en contra No, no, yo no sé, soy capaz de hacer buf No, no, yo no sé, soy capaz de hacer buf Menos mal, el partido termina Menos mal, el partido termina No habían hecho nada ellos Es increíble Ni ese gol de descuento se merece Tenemos que ir a la FIFA a quejarme Que le den ese gol que nos lo den a nosotros Así que mirá, ya ganaron Ya ganaron la copa por eso, viste Por eso Están de fiesta Los 90 minutos más eternos de mi vida Los 5 minutos más eternos de mi vida Los 90 minutos más eternos de mi vida Los 90 minutos más eternos de mi vida